Bienvenido a la tarde, ¿cómo andas? ¿Adivinó? Pero ¿cómo te vas? ¡Qué quilombo, Dios mío! ¡Ay, por favor! ¡Portate bien! ¡Mirá el lío que armaste, querido! Pero si yo me porto bien, si yo no hago nada. Un beso a Paulita Galonia, digo, Esteves, mirá Diego, que voy a contar cuando llegaste a la revista Caras. ¡No! ¡No! ¡Contá! Hoy estamos hablando de vos. Oíme, ¿qué quisiste...? Roberto, ¿qué quisiste decir cuando hiciste referencia que compartía en oficina de prensa en la Casa Rosada? ¡Upa! Ah, bueno, primero lo voy a decir, con Nancy está todo bien, no sé qué dirá ella, pero los viernes, para evitar sus eficacias, no va porque uno de los chicos de ella corre en automovilismo, entonces ella la acompaña y yo generalmente los viernes voy cuando Georgina no puede ir porque está muy cansada por el tema de la Peña del Morfe, así que en ese sentido no es que ella no quería ir. Yo estuve conduciendo y la tuve a Nancy al lado como compañera y la pasé bárbara, así que por ese lado sí. Pero Robertito en la nota hizo otra cosa, ¿eh? Fue hoy la rota. La nota de hoy. La hizo hoy, Robertito. No, después que no empezó a ir, eso fue después. Bueno, porque debe haber sucedido lo de la radio después entonces, que a Nancy le cayó tan mal. El año pasado, no, no, el año pasado a veces yo la reemplazaba a Georgina ir a los viernes o dependiendo de la semana y los chicos en el panel se turnan, se rotan, entonces a veces estaba con ella, a veces no, 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 no hay mala ni alegría con Nancy para nada. Pero Robert, ella misma, Robertito, acá lamento contarte que es ella misma la que cuenta. Lo escuché. No es que nosotros estamos diciendo... Y bueno, pero yo no sé, a ver, yo tengo entendido que ella los viernes no va o cuando... Sí, los viernes, porque tiene uno de los hijos que corre en automovilismo en Fórmula 1 o algo así. Pero Robertito, ¿no hay días que Georgina sale a hacer móviles y vos estás conduciendo y quizás ese día no es un viernes? No, eso no sucedió todavía. ¿Nunca sucedió? Sí, igual. Porque al parecer, la semana pasada, no sé cuándo fue, pasó una cosa así, que ella dijo, si está Robertito, yo no voy a ir porque no me acuerdo de lo que puede ser. La verdad que no sé, yo lo único que te puedo decir, yo a Nancy la conozco que trabajamos los dos en la Casa Rosada, ella trabajaba en la oficina de prensa, yo trabajaba, que recién llegaba de Mendoza, antes de entrar a la editorial perfil, en la jefatura de prensa de gabinete de Eduardo Bausá. Mirá los años que te estoy hablando. Y alguna vez fueron amigos, Robert, alguna vez fueron amigos. Es más, sí, sí, yo, mirá, yo quiero aclarar algo, yo con ella me llevo bien, no tengo ningún problema, más allá de lo que pasó en la radio, que fue un teléfono descompuesto, más allá de eso, no hay suspicacia ni nada, ni tampoco, es que, digo, no, esto no lo quiero enfrentar, no tengo ningún problema, me conocen y yo las cosas cuando las digo, las digo, no tengo ningún problema. Pero con Nancy yo, particularmente, no tengo drama, cero drama, me llevo bien con ella. Y más, repito lo que dije, me encanta porque para mí, en este momento, de las periodistas políticas, es de lo mejor, porque te larga todo lo que piensa, y lo dice sin problema, a eso me refería. Es verdad, ¿cómo estás? Te saluda Mati Vázquez, tal cual, yo te creo a vos lo que estás diciendo y es, es lo que vos sentís y está muy bien, pero hoy, cuando estuve con Nancy, Nancy lo que me dijo, y lo dijo en la nota. Porque vos la llevas a eso, querido, vos te haces a eso. Perdóname, yo no le saqué, yo no le, escuchame algo, Robert. Sí, hombre, sacás músculo y volvélo con la gente, querido, es lo que pasa. Escuchame, Robert, Robertito, con todo respeto, sabés que yo te conozco, te conozco. Pero no estás atrevido, lo intentaste conmigo y no pude. Pero pará, Robertito, escuchame una cosa, vos le sacaste el igual en la 990, y ella dijo que es una radio de cuarta. No, le saqué nada. Primero que ya no es mala en la 990, pero si no me dejas hablar, viste, a veces uno en el periódico... Le escuchamos, Robert, ¿qué pasó en la 990? Uno pregunta y uno responde. No, se llama Espléndida ahora, no me dejas hablar. Se llama Espléndida en la radio. Y porque le cambiaron el nombre hace 10 días. Fue así, me ofrecieron... Mira, yo fui, cuando yo me quedé sin laburo, ahí en A24, porque hay que decir que Graña me rajó, porque no le caía bien, entonces me sacaron del canal de A24. Y yo lo digo sin ningún problema, porque fue así la historia, yo venía conduciendo con la contartesis, y no le caía bien, gracias a Graña, y bueno, creía que iba a levantar el rating y así le fue. Al margen de eso, paso el chivo. Voy a buscar laburo en la 990 y pido... No, perdón, en la Alfa Media. Y digo, che, ¿tiene un laburo para mí? Pues yo pido laburo, si no tengo laburo, lo voy a buscar, no tengo problema. Claro, muy bien. Y me dice, mira, hablo con Carlitos Infante, y la gente me dice... Y yo no, Andrea, ni tenemos la metro, tenemos esto, lo otro, vamos a ver dónde te ponemos. Bueno, le digo, ok, pasan 10 días, 15 días, me dicen, mira, tenemos algo para vos. Y me dicen de la radio, y yo hablé con la Nancy, y la Nancy me dejó un mensaje, pero bueno, después no nos lo pudimos hablar, yo le dije, mira, es cierto lo que me has dicho, pero a mí me han comentado que hace tiempo que te están esperando. Pero al margen de eso, yo le dije a ella que eso había sucedido, y ella tiene razón, ella sí me dejó el mensaje. Pero cuando yo le pregunté a la gente de la radio, me dijeron, no es así. Bueno, simple, ya está, más claro que echarle agua. Robert Diego, más claro que echarle agua, escúchame. Yo, si estuviera en una radio, y otra periodista dice que la radio en la que yo estoy, y que me eligió, es de cuarta, yo la verdad con esa persona, digo, lo que menos considero es que es una buena persona y con la que tengo buena relación. Pero para mí no hay... Para mí, mira, yo te voy a decir una cosa, Diego, me conocí desde hace más de 20 años. Para mí no hay trabajos de cuarta, ni de primera, ni de quinta. Cuando se necesita trabajar, se necesita. Bueno. Y es así, a mí no me parece... Pero se está partiendo con tu fuente de trabajo, ¿no? Bueno, no, pero Nancy es así, yo tengo la mejor con Nancy Pazos. Es más, me encantaría laburar con ella, porque a mí me divierte. Pero le perdonás todo. A mí me divierte. Pero perdón trabajar con ella. Miro más allá, miro más allá. Y cuando yo he ido, lo que pasa es que no tienen los té, cuando yo he ido a lo de Georgina, ella está sentada al lado mío, y le hemos pasado bárbaro. No tengo problema, esto viene de hace un tiempo atrás, pero como te digo, yo me quedo sin laburo, porque en A24 Graña decide, junto con Mercedes y con Anita, que me sacan, porque no sé qué les pasaba, porque no les caía en gracia, porque les parecía frío, o lo que sé yo, ¿viste? Yo te voy a ir a buscar laburo, porque yo había renunciado a C5N. A ver, yo digo las cosas como son. Claro, claro. Yo renuncié a C5N porque ya había pasado mi etapa, y busqué laburo en A24, y te queremos, te queremos, y después chao, bueno, es así la cosa. La vida es así. ¿Por qué decís que te gustaría trabajar con Nancy Pasos, si vos trabajás con ella? Porque... ¿A qué te refieres? No, en la radio, en otra cosa, más allá de... Ah, ¿te gustaría hacer radio con ella? Pero vos sabés que ella pide que le manden seis temas a las seis de la mañana, para desarrollar en el mismo día. Y yo te digo una cosa, está siempre al pie del cañón, siempre. Así que, bueno, yo no voy a decir nada en contra de Nancy, porque es mi compañera, yo la respeto, la conozco hace muchos años, y sé lo que es trabajar en este medio, ¿viste? Tenemos nuestras sillas y nuestras vueltas. Como Paulita Galoni, que hemos laburado juntos en una época, así que yo la verdad que puedo decir. Y con Esteve, y tantos otros que están ahí adentro. Mirá, al musculoco ese que no... ¡Hola, hola, hola! Te lo quiero, por favor, ¿eh? Pero ¿cuándo le viste los músculos a Matías Vázquez? Pero ¿no lo has visto en las redes cuando hacía la nota en Punta Leste? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Anda lardeando de su músculo, sí. Hacía la nota con Nicole y estaba con la colalés en el colo. ¡Ay, por favor! Que pase. Te quiero, Robertito. Bueno, Robert, gracias. Yo también, querido.